Nosotros tuvimos la grandísima bendición de haber participado en dos procesos de expansión de negocios digitales de Apps.co, el primero en el 2018 y el segundo con enfoque exportador en el 2019. Este proceso de expansión de negocios digitales aprendí un montón de cosas de muchas mujeres muy inspiradoras, desde la ministra, las directoras de programa de Apps.co, y la transformación más profunda sucede desde el ser. Sucede en empoderarse uno como mujer de su propio liderazgo, sucede en perder miedo, en sentir el miedo pero aprender a tomar riesgo, empoderarse uno como líder. Las mujeres podemos aprender a pensar en grande y podemos balancear las diferentes dimensiones de nuestra vida, trabajo, pareja, familia y fortalecer nuestro ser interior. Gracias Apps.co, porque ahora somos más mujeres que tú. Gracias. 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 Gracias.